Yo me he hecho presentador, mirando a este señor, ¿me entienden? Por favor pase adelante. La bulla es universal, ¿qué es lo que? Entonces yo quiero que esa batalla la presente tú. Vamos allá, vamos allá, mi gente. ¡Eh! 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 ¡Vamos con Stephanie La Rubia versus Adonis Fies, Venezuela versus República Dominicana, mi gente! ¡A una bulla qué! ¡A una bulla, una bulla! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Las cinco intervenciones 4x4 libre! ¡Kanye Aloni, Kelvin a la lujero! ¡DJ ¡A verla en 3, 2, 1! ¡Pues mátalo! ...reclama, pero hace un momento que la ti ha quitamas ...ahorita se estoy prendiendo y eso que tú no eres fama Ahorita sé que lo que eres Dominicana Y tus sueños anhelados me convertiste en Kichama Con Beti me echamos, no pasa hambre como pasa en la venezolana Porque tú haces fuerza, no te lo mereces Tú eres de NIDA y yo te mando 15 veces Me falta 15 veces, pero ese momento ramba ¿Cómo tú vas a hablar mal de la venezolana? Si las venezolanas, las dominicanas ganan Y tu carita de monago te toca la banana Yo te toco de banana Fernando, la que tú llegando ya tengo más papa Pasa tú, vienes todo de duro No se te venezuela, pero aquí te doy cada duro Me das maduro, me quiero que esté loco Seguro que eres maduro, mucho menos este señor ¿Tú te quieres parecer a alguien? Colocaste una extensión Mira para aquella cámara y vienes aún, mi amor Vienes aún, mi amor Improvistoso, claro que soy lo mejor Yo tengo que encima del público, no me pago con nadie Porque mi flow es único Qué único, estúpida, me entiendes que esto es rama Lo que pasa es que te tengo que esto que no reclama Me voy a marcarse cara Un momento el pana, no tiene un pelo de tonto Y tú no tienes un pelo de dama No tengo un pelo de dama Pero tú te ganas, no soy venezuela Porque hay gente pila con tus marientinos Porque tú crees que tú ganes Venezuela lo necesita Venezuela no necesita, que en esto te lo oso Espere un momento, me entiendes que la verdad De Venezuela tú quieres hablar Venezuela lo necesita Y tu hija necesita un papa Necesito un papa Última Estos problemas no te deben importar Estos problemas no te deben importar Si Venezuela no te muero Es una gente que tú no tachas Tiempo, 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 Vamos con el benedicto del jurado, que levante la mano los que votan por Stephanie, la rubia, hay uno, una réplica, otra réplica, otra réplica, los que votan por Adonis, hay cuatro réplicas, 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 réplicas. Cinco intervenciones, cuatro por cuatro, libre, parte Stephanie, y te la damos en tres, dos, uno, mátalo. Yo también como recojo la pista, improvisando porque en esto soy artista, tú eres malo, te lo doy del regalo, réplica, a tu no eres masoquista. Yo soy masoquista, obviamente ron, y lo que pasa es que ellos decretan competiciones, yo tengo dos cojones, yo tengo dos cojones, pero tú tienes mujer y es división de condiciones. Es división de condiciones, yo soy la reina de las improvisaciones, tú me dices que también te tienes amores, pero no somos todos mis pantalones. Y que pantalones, entiendes que he progresado, prometí con que yo tengo que todos improvisados, que tú que eres la reina, de eso tú me has hablado, pero hoy llevo malón y se te acabó tu reinado. Te he dejado mi reinado, desde que lo no me meto a este improvisado, yo la jalo, y te la sentí que yo te humillo, la corredor es muy más capotito. Que tú me humillas, me entiendes que eres torroso, sin abandrarte, batalla, yo te destrozo. Espérense un momento, esto fue famoso, ven pa' ver a cojir, no te fue más celoso. No te fue más celoso, no te fue más celoso, cuando me la cojí, no te fue más celoso, tú me enamoraste o te lo gasto, te envidioso. Eres envidioso, que espera que esto lenta, mira menorcita, por favor, sé más bonita. En esto te recomiendo que cierres la fiesta, que yo te respeto y ni tú misma te respetas. No llamo a los brazos, ni yo que no me respeta, cállate la boca, que te comunes a la neta. Porque yo en esto soy una muñeca, y tú eres un marcaroso batallero, por favor. Piquenme el corazón, espérense un momento, con esto que yo me expreso. Si tu sueño es darme un beso, hoy yo me llevo 50 mil y tú te llevas 50 pesos. ¡Llevo, llego, 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 llego! ¡Llevo, llego, 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 llego!